de ideas, Jorge D'Alessio aclara cómo está la salud de su mamá, doña Lupe D'Alessio, y de pasadita nos dice por qué se enganchó al defender a su hermano Ernesto D'Alessio cuando lo estaban criticando que ahora es político. Jorge D'Alessio aclaró los rumores sobre la salud de su madre Lupita D'Alessio, quien supuestamente padecía fuertes problemas de presión. No, increíble. Lo que pasa es que ya viviendo seis años en Cancún, seis o siete ya, vivir al nivel del mar cuando viene a la Ciudad de México no es lo mismo que cuando estás aquí. Nosotros los que vivimos en la Ciudad de México tenemos la resistencia de una cucaracha, de verdad, o sea, a esta altura y con esta contaminación, de verdad, somos cucarachas los que vivimos aquí. Por otra parte comentó que le agradó la noticia de que su cuñada Anaí haya manifestado la idea de querer un segundo hijo. No, bueno, estamos felices, estamos felices con ella en su etapa de mamá porque ella está realizada y entonces a mí me encanta verla, no nada más como su cuñada, como su amigo. Me encanta verla en esta etapa que está viviendo. Está feliz, entonces se lo ves en sus ojos, en su semblante y es una extraordinaria mamá y súper preocupona con el primero como todos, ¿no? Cuando tienes el primero ahí andas atrás para todos lados, así es. Yo estoy muy orgulloso de mi cuñada y lo feliz que es ahora. Por último, habló de sus últimas declaraciones defendiendo a su hermano Ernesto D'Alessio por comparaciones con Sergio Mayer. Yo me río, la verdad, yo me río. La situación que vive hoy el país es tan polarizada y cualquier cosa que dices, se enciende todo. Amor y paz, mi gente, como Rigo Tobar. Todos los días sale el sol. Me parece mucho más inteligente esta postura. Sí, es que en redes sí estuvo como diciendo que le bajaran y que sí usó dos que tres también frescas para decir que le bajaran y no criticaran a su hermano, pero bueno, si estás en una comisión nacional del deporte o encargado de hablar de ello, pues sí tienes que aprenderte los nombres de las disciplinas y no decir una cosa por otra. Sí, no, o sea, si va a levantar pesas, que sepas el nombre del levantamiento de pesas. Exactamente, y no lo confundas con otra cosa. Creo que son detalles de que a veces a quienes les encargan las cosas no son las personas que saben del tema, eso es todo. No, y aparte, y Ernesto, Ernie, se puso y le contestó, ¿y tú qué? No, no haces nada desde tu casa aquí y allá. Y después reculó, se echó para atrás, borró el tuit y ofreció una disculpa. O sea, más moscas se ganan con miel que con hiel. Entonces, seguramente Ernesto ya le dijo a Jorge, no me ayudes, compadre. Claro, Ernesto también se encendió, ¿verdad? Sí, sí, y después tuvo que ofrecer disculpas. Sí, pero pues bueno, si ellos están acostumbrados, son artistas, están acostumbrados a que se emita una opinión sobre todo lo que hacen, no sé por qué de pronto pierden el control, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.